Voy a aprovechar esta pausa para explicar lo que estoy haciendo. Luego, al editar el vídeo, lo pondré al principio de la cinta, de la grabación. Estoy recorriendo el GR 190, de unos 70 kilómetros. En total va desde Escaray hasta Villoslada de Cameros, con un par de puntos intermedios donde poder repostar comida y dormir, si es el caso, en una casa rural o en un hotelillo, como son el monasterio de Balvanera y Viñegra de abajo. Luego hay un sitio que llaman Ventagoyo, donde creo que se come muy bien. Será cuestión de considerarlo. Yo, en cualquier caso, llevo alimentos como para ir autónomamente estos cuatro días. Digo cuatro porque los machacas se lo hacen en tres. Yo no me veo capaz de hacer 70 kilómetros en tres días porque mis fuerzas no dan para tanto. Me lo planteo en cuatro jornadas, de unos 17 kilómetros cada día. Y la mochila pesa bastante porque, claro, llevo el saco de dormir, llevo la colchoneta inflable, el tarp. Con el agua y la comida me he puesto en más de 12 kilos. Bueno, es el peaje que hay que pagar por ser autónomo. De momento, la jornada está siendo muy bonita y del orden de eso, 17 kilómetros por día. Y es asumible. El camión está muy bien señalizado. Muy bien señalizado. No tienes sensación de que te vayas a despistar, aunque hay pistas que cruzan y tal. Y bueno, a ver cómo sale. Ya digo, esto al editarlo lo pondré al principio del vídeo. Con lo cual, se supone que es una aventurilla a experimentar a partir de ahora. Bueno, acabo de salir de Ezcaray a coger el GR190 hasta Balvanera, el monasterio de Balvanera. Está demasiado lejos para una sola etapa para mí. Son casi 24 kilómetros. Lo que pretendo es esta noche buscar un punto un poco llano donde poner el tarp y pasar la primera noche. Y a partir de mañana ya fragmentar el itinerario en otros tres días. O sea, un total de cuatro jornadas. El tiempo está cálido. Acaba de caer una tormenta, aunque yo estaba en el pueblo, en Ezcaray, comiendo. Con la gente del Blau Blacar que me ha traído. Y a ver qué tal va la aventurilla esta. Bueno, hasta ahora el itinerario discurre entre bosques de hallas salpicados de pinos. Está todo muy bien señalizado. Y el sendero es una gozada amplio y perfectamente trazable. Hasta ahora, precioso. Voy a ver. Cago en la mar. Bueno, voy a refugiar un rato aquí bajo un suelo de bosque de pinos porque la tormenta al final me ha alcanzado. Y la zona de arriba está muy expuesta y ya he visto relámpagos, así que no voy a arriesgar. Desde el momento estoy aquí resbordado. Se hace falta sacar el tarp para hacerme una cobertura. Y aquí hay algo suficiente. Bueno, al final me ha enganchado la tormenta. Así que he puesto la toldilla aquí entre unos árboles y bueno, esperaré a que escampe. Porque está ya aquí encima. Sí, sí, está aquí encima. ¿Tarp o poncho? Esa es la cuestión. A ver, mucha gente argumenta que con el poncho, además de llevar una pieza susceptible de ser un impermeable cuando llueve, te puede servir para situaciones como esta, en la que hay una tormenta repentina, pues para darte cobertura. Porque las dimensiones son similares a las de este tarp, del orden de 2,40 por 1,30 o 1,35. Pero la verdad, yo ya he descubierto por muchos años de experiencia que cuando llueve no ando. Y por otra parte, un poncho, pues desde los 450 o 500 gramos del helicón a los 700 y pico del Miltec. Y a cambio tengo, por ejemplo, esta cobertura que es de Tivek. No es una toldilla de nylon o de poliéster, es Tivek el que uso en el suelo debajo de la colchoneta. Son de similares dimensiones, 2,30 por 1,20 y pesa 160 gramos. Así que, está claro, ¿no? Bueno, otro collado. Súper dispuesto. Hay que bajar rápido. Aún me parece que el tiempo se ha puesto. Me lloro este. Esto de los helechos. Me voy a mojar más ahora que voy lloviendo. Bueno, Balvanera, el monasterio de Balvanera, está siguiendo esa pista por detrás de aquellos collados y bajando al Valle de Allá atrás. La verdad es que, joder, no sé si voy a llegar. Si encontrara un buen sitio para mi vaquear, igual me aventuraba quedarme por aquí, porque el sitio es precioso. Y llevo un poco de cuscús para la cena. O sea, que hambre no voy a pasar agua, ese es el problema. Yo, bueno, me quedo ya medio litro, que estoy reservando un poco para el desayuno de mañana. No sé qué hacer. Bueno, voy a seguir a buen paso. Si me respetan las nubes, voy a intentar continuar hasta allí, hasta el collado. O sea, hasta el collado no, hasta el monasterio, perdón, de Balvanera. La verdad es que da respeto estar por aquí solo a estas horas. Menos mal que el camino está bien balizado, está muy bien salizado. Tienes sensación de que algo bueno te acompaña. Pero a la época esta de los móviles, de los GPS, tenemos todo tipo de ayudas. Pero soy mi mismo aquí, hace 50 años, y encontrarte con esta vaquita, la verdad es que tiene cara mala. Chica, sigo mi camino, no me mires. Sigo mi camino. Colmo de la mala suerte. Otra nube. Voy a meterme aquí a este otro valledo, a ver. Lo que pasa es que hoy el arroyo lleva un poquito de agua, lo que pasa es que hay mucho ganado por arriba. Voy a esperar a ver. Si encuentro una fuente más aparente. Bueno, por fin he conseguido llegar al valledo. Igual al valledo en el sentido de cobertura arbórea. La putada es que esto está muy empinado. Y sobre todo, y casi peor, el suelo está ahora mojado porque está lloviendo bastante. Y esto resbala que no te puedes imaginar cómo resbala. Así que hay que andar muy despacito, hay que andar con pies de fuego. Menuda granizada. Ha caído en aquel monte. Está blanco. Joder, viene otra para acá. Estoy viendo los relámbagos. Uno no se busca esto, ¿eh? Yo espero tener un espléndido día de finales de agosto. Cago en la mar. Bueno, como es obvio que no voy a llegar al monasterio de Balvanera, pues voy a aprovechar que ahora engancha al GR con una pista forestal donde suelen haber sobreanchos y volteaderos suficientes para poder colocar el tarp, la toldilla, y dormir aquí. No es el sitio más idóneo, sobre todo, porque no sé si se aprecia allí en el fondo. Sí se aprecia. Los lámpagos que están zumbando por allí. Y es obvio que esta noche van a tronar por aquí en la sierra. Así que voy a buscar un poco de cobijo antes de que se haga totalmente de noche. Estoy confiando en que el objetivo de la Lumix, que es 1.4, dé suficiente luminosidad para que esto se aprecie luego en pantalla. Voy a confiar en que sí. Porque no estoy tocando el zoom. La particularidad de esta Lumix LX10, que es una máquina increíble, es que tiene la luminosidad de 1.4 solo con el zoom al mínimo. En cuanto te tocas, un poquito el zoom baja a 2.4 o así, que no está nada mal, pero bueno, no es la luminosidad que estoy intentando captar ahora. 1.4, un f 1.4. Así que, a lo largo de esta pista que muestro ahora, voy a ver si encuentro un sobre ancho y me quedo por aquí ya. Pues al final de la noche, tuve que bajar un poco del GR porque no encontraba ningún sitio donde donde descansar. Al final, como era suponer, en alguna de las curvas del camino, ahí está la pista, encontré este sobre ancho y aquí tendí el tarp. Un poco de aquella manera, pero bueno, ha residido bien toda la noche y por fortuna no ha llovido. Bueno, chispeo nada más, quiero decir que no fue la tormenta que se preveía por los rayos que había y eso. Así que bueno, voy a ir recogiendo y sigo camino. que son ya las 7 y 20. Ya estoy de vuelta en el GR. Al final resultó que me alejé más de un kilómetro y medio de él para buscar esa curva en la pista donde poder pasar la noche. Pero bueno, ya he subido a recuperarlo y continúo. Esta pedrera es el arranque del tramo donde yo ayer dejé el GR porque ya se me hizo de noche y andar con el frontal por aquí no me parecía muy seguro. aparte que necesitaba descansar, claro. Como siempre, espectacular el alledo y con la luz de la mañana pues es una delicia. La temperatura es muy agradable, debo estar a 14 o 15 grados y ahora mi máxima preocupación es encontrar agua porque con el desayuno me he bebido el último medio litro que me quedaba y aunque estoy hidratado pues quedan por delante muchos kilómetros, claro. así que a ver si en la siguiente vaguada veo un arroyo con pinta de limpio y aunque sea filtro un poco de agua con el asuayer. Vamos a seguir. Bueno, pues enseguida he encontrado un arroyuelo. Aquí hay mucho ganado pero no me cabe otra que coger voy a filtrar un poco de agua. Si no me mata, claro. Esto es un filtro mecánico de anillas pero bueno, el fabricante garantiza un 99 y pico por ciento de pureza de filtración. Consta de una bolsa que es la que estoy ahora exprimiendo, el chisme de laminillas que filtra las posibles partículas. en fin, gajes del oficio. Pues este es el resultado de la caída. El cachis en amar, el objetivo de la Lumix se ha desprendido y no veo manera razonable de encajarlo y que siga funcionando. Así que bueno, grabaré el resto del GR con el iPhone. Espero que no me falla este también. Estoy cabreado pensando en la cámara de 600 euros que me acabo de cargar y no estoy disfrutando nada del GR. Bueno, del alledo este por el que estoy pasando ahora. A ver si encuentro un colladito con sol, me siento un rato, pongo a secar el saco de dormir, el tarp, que están un poco húmedos y recupero un poco el espíritu porque cago en la mano, que manera más tonta. Y por otra parte piensas, ha sido la cámara, pero la verdad es que los accidentes ocurren. Podría haber sido yo, podía haberme caído por una peña, yo qué sé. Siempre hay que intentar buscarle un lado bueno a las cosas, ¿no? Los accidentes ocurren y a lo mejor la lías en un segundo. Cámbula mal. A ver cómo repongo esa cámara. Bueno, al final el collado apareció. Nosotros venimos de por allí, faldeando por ahí, patatín, patatán, hemos salido por aquí y ahora vamos a coger esta pista. Ahí está el indicativo del GR. y vamos a ir por la base del pan crudo, que es esa cadena de montes de ahí, para bajar al valle del Valvanera. Para que haya un día espléndido. No es precioso. Venimos desde allí y aquí hay un regatillo entubado, así que entiendo que será permanente y con buen agua. Un punto para la repostar, para tenerla en consideración. al pie de este enorme observar. Agüita rica. Ahí está. No hay que irte a las listas. Esto es muy rástico. Nosotros vamos a probar los barfos, nos vamos a probar los barfos. Los barfos de la Gracias. Vamos a probar. Vamos a probar de aquí. Y vamos a probar El típico collado, paso de palomas con sus puestos de caza, uff, menos mal que ahora no hay caza, me pone de los nervios los tiros, pero bueno, ahora hay que bajar todo este valle para abajo, como siempre muy bien señalizado, da gusto este GR, GR190. Una de las cosas más jodidas que estoy viendo en este GR es que no hay ni una superficie plana para descansar, para pernoctar, igual me tenía que haber traído la hamaca, por lo menos cuando la engancho entre esos árboles y talpiche, está todo muy empinado, y nada, no hay lugares donde plantar la tienda de campaña, me cago en la vez. Gracias. 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 Bueno, ya he tomado un bocata y una cerveza ahí en ventagollo, junto al río Ananjerilla, y ahora hay un tramo en que hay que compartir carretera, camino de Viñegra de abajo, que tengo entendido es uno de los pueblos calificados como uno de los pueblos más bonitos de España. A ver si nos da esa sorpresa. Bueno, por fortuna, anoche encontré una plataforma casi a nivel, no digo nada, pero vamos, me voy con la conciencia tranquila porque aquí ni se nota que ha estado nadie como debe ser. Y aquí en el tramo entre Viñegra de abajo y Ventrosa, estoy viendo que aquí hay arces. ¿Veis? Hacer campestres supongo que. El camino como siempre es muy bien marcado, es un GR 190 fantástico para recorrer con seguridad. Hay quejigos, estos cuerpos faginia, botánicamente la cosa ha cambiado. Y esto, no estoy seguro que es este, no es un manzano, yo creo que es... ¿Cómo se llama este árbol? Con esta corteza robosa. ¿Cacho se llama? No me sale ahora el nombre. Bueno, me acordaré. Aquí el suelo ha cambiado, me refiero a, lógicamente, esto es terreno de Rodeno, estas piedras rojas, que le dan un sustrato diferente a la vegetación. Tiene más capacidad de retención de agua, aparte de que estamos en la umbría. Fresnos, Fraxinus angustifolia. Muy agradable el paseo por la mañana. Uno de estos curiosos fenómenos de parasitismo, en el que una hiedra se está comiendo la savia del quejigo, de hecho lo ha matado. Está totalmente imbricado con el tronco del roble. Lo cual es una perdición para la propia hiedra, claro, porque ha matado su sustento. Supongo que ahora, todas las semillas que ha diseminado, pues, justifican el cargarse a su soporte, a su huésped. Aquí, junto al río Briaba, todo es grande. ¡Qué bicharraco! Ya me saludo antes, no queremos nada el uno con el otro. Y llegamos ya a Briaba. Creo que hay que remontar el cañón de allí al fondo. A ver si cojo agua aquí en el pueblo. Pues sí, aquí en Briaba hay buen agua. El pueblo es bonito. Lo que pasa es que estábamos en fiestas, como media España, y está todo tancado. Un café. Aquí ya el terreno es plenamente calizo. Y vamos a remontar esos valles. ¡Joder! Y vamos a ver. 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 Llegamos a ver. blancas que hay por ahí chorreando la piedra, serían en su momento nidos. También son en grajillas ahí. ¡Kia! ¡Kia! Es tranquilo esto. Mucho calor en este tramo, no hay árboles y está muy expuesto. Bueno, estas son zonas altas, el resultado de siglos de pastoreo, totalmente arrasado por los rabaños de ovejas y de vacas. La Mesta, que tuvo mucha importancia en la Edad Media, mucho poder, la Corporación de los Baladeros. Estoy aquí parado, descansando un rato a la sombra de esta encina, superviviente, en la zona esta de pastoreo. Me estoy dando cuenta, las zapatillas estas que estoy llevando en este viaje, no me he puesto botas. He optado por unas zapatillas, son una Salomon X Ultra, la gama barata, y estoy notando un tema que en las próximas que me compre voy a revisar más. Y es que la solapilla esta es tan estrecha que acaba deslizándose hacia un lado. Estoy viendo que me pasan los dos sitios. Con lo cual queda aquí un gran hueco, bueno de hecho hasta se ve el calcetín, por el que se introducen las espiguitas. Se ve que en América donde las diseñen no hay gramíneas en el campo, pero aquí en España sí que las hay. Y acabas con los calcetines y los pies llenos de mierdecilla por aquí dentro. Este tema deberían resolverlo. Una solapa más ancha y que cierre completamente la zona del empeine. Por lo demás bien, hace seis meses así que las compré, las habré vestido durante prácticamente todo el invierno. Como este invierno ha sido muy seco, no ha sido necesario ponerme zapatillas de goretes. Y bueno, la suela no está mal, es una suela contra grip de estas propietarias de Salomón. Estas zapatillas deben tener del orden de 500 kilómetros o así. Joder, aquí ya se están despegando las piezas. Porque esta es una de estas tipo composite, con varias densidades de goma. Bueno, la verdad es que para el que costar me puede poner un 65 euros o así, me están dando buen resultado. No son goretes, eh, no son goretes. Pero bueno, para el uso veraniego y eso, van bien. Bueno, mira, aquí tenemos andrina, entre las que se saca el huevo el pacharán. Ahora son incomestibles, de amargas que están... Mira, aquí hay clematis vitalba. La clematide... Esa especie de florecillas como dislocadas. La clematide, según cuentan los etnobotánicos, se usaba en la antigüedad para producirse llagas porque su jugo es lacerante. Y así los mendigos daban más pena. Cosas que se hacían para sobrevivir. Bueno, ya lo tienen protegido con una alambrada. Bueno, ahora no tiene sentido porque está seco. Pero supongo que es un punto importante de abastecimiento para las épocas de invierno. Y mira, aquí llevo un abrevadero. O sea que sí, de por aquí deben captar agua. Bueno, y otra vez un osario junto al agua. Es curioso cómo se cumple la leyenda, ¿no? De que los animales, no sé por qué, tienden a ir a morir cerca del agua. Ayer cuando bajaba por el arroyo Viniegra vi pues quizás ocho osamentas de sendas vacas. La verdad es que una vez coge agua de los arroyos sin darse cuenta de que quizás unos metros más arriba ha ido a morir un animal. Y está lleno de cadáveres el arroyo. Y de verdad que ocurre, ¿eh? De verdad que ocurre. Esta es la bonita iglesia de Briaba de Cameros. Bueno, las dos de la tarde, mediodía solar. Entre las dos cervezas que me he tomado en Briaba con el pinche Tordilla y la calorina que está empezando a hacer. Aunque aquí nunca el calor es excesivo, estábamos del orden de 28 grados o así. Creo que voy a buscar una sombra y me voy a echar una siestecita. Porque hay que pasar peña hendida, que es ese tajo que se ve ahí al fondo. Y no me apetece nada. Voy a parar un ratito aquí. Bueno, hay una fuentecita. Justo antes de la entrada a la brecha o a la peña hendida. Vale es de agradecer. Este paraje, que ahora está en el desierto, abandonado. Por lo visto, en la época buena de la Mesta era muy popular. Era un paso obligado para los ganados desde el norte hacia el sur de la prínsula. Y lo llamaban el paso de las escaleras. De hecho, sí que se ven algunos escalones preparados con las rocas del terreno. Muchas gracias. Bueno, aquí siempre hay peligro de desprendimiento, pero todos confiamos en la estadística. Ahora sabemos ponerle nombre a todo y sabemos que es el efecto Venturi, pero en dos palabras, brisa fresca, qué gusto. Bueno, venimos de aquí, del paso de la cintura, con la trenada de las escaleras. Quedas aquí derruida. Y vamos a avanzar hacia el este, hacia allí, como nos indica el mojón del GR. Bueno, pues hasta ahora este es el único punto en el que no acabo de adivinar para dónde derribar, si por esta pista de aquí hacia la izquierda o por esta pista de aquí hacia hacia la derecha. No hay ningún mojón de vista. Bueno, voy a avanzar unos metros por este de aquí arriba y si no, pues lógicamente me habré equivocado. es raro, pero es raro porque es el único punto en todo el viaje en que estás confuso, porque en general hay marcas cada poco. Pero bueno, este de aquí está apenas a 20 metros. Bueno. 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 Bueno, gracias a todos los campos. Cortos y jabalíes como en este caso, es en realidad los únicos bichos que se ven por aquí. Es que iba con crías Ya me enseñaba a mí que pieza de tanto Bueno, como veo que se me ha hecho la noche encima al final Pues he buscado este rinconcillo Un poco aquí al abrigo de este gran pino Para montar el tarp Y pasar la noche un poco por resguardo El caso es que aprovechando las ramas del árbol Para tensar un poco por arriba Y aprovecharme los puntos de anclaje Pues he montado el tarp Dejando cerrada la parte de atrás Porque es de aquí donde viene el aire La particularidad es que lo he montado en diagonal No aprovechando la forma cuadrada habitual Este es el tarp de 3x3 Pero colocado en diagonal Un poco de agua Un poco de cuscuz de río Que se hidrate Pero voy a poner un poco de fuete A los musulmales les va a dar un yuyu Pero aquí decimos que del cerdo hasta los andares Esta ración aporta unos 480 kilocalorías Me parece que calculé Voy a aprovechar que aún hay luz ambiental natural Para cargar el teléfono con uno de estos cargadores solares Son muy prácticos Este es un Inno O De 10.000 miliamperios Y bueno No sé si se ve El código azul creciente Es que está cargando Del sol Y mediante un cable USB Me va a dar energía ahora A mi móvil Si no hiciera eso O no me interesara Simplemente aprovecho La carga que tiene En su interior De 10.000 miliamperios Que da para fácilmente 3 o 4 cargas del teléfono No, pues no ha habido condensación Ventilador Y aprovechando Que se está oreando todo un poco Aprovecho para presentaros El equipo que llevo estos días La lámina de Tivek La colchoneta inflable El saco de plumas La 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 mochila de 48 litros El impermeable Y el gorro Que no se me olvide El gorro porque Aunque sea verano Al final siempre hace falta Por la noche Abrigo Lo recomiendo Lleva siempre un saco De dormir bueno Porque por la noche Al final siempre refresca Y bueno Vamos a levantar el campamento Bueno Ahí se ve El Mesa Grande Que ya es Frontera con Soria Y Para acá el valle Hacia Villa Solada Creo que me quedan 9 o 10 kilómetros Hay un pilón Y por fortuna Con un chorrito de agua Vamos a apetecer El agua fresquita Contar que no es el perro Son curiosísimas Estas especies de esculturas Naturales Como este acebo Tallado por el ramoneo De los herbívoros Del ganado Qué bonito Que Mira Es aquí Una cuerna Una cuerna De ciervo Cinco puntas Bueno No suele ser uno por año En estos ciervos jóvenes Que los llaman enodios A veces echan dos puntas por año Lo que será Un enodio de De tres años O así Siempre me preguntaba Alguien ha visto alguna vez Creo que sé Un lirón careto O un desmante De los pirineos Donde están los animales Fíjate Yo he salido al monte Mucho tiempo Muchos días Muchas horas Y es la tercera cuerna Que me encuentro Cuántos miles De jornales De Pastoreo De campeo Han sido necesarios Para que conozcamos Esos animales Tan Tan difíciles De ver Yo no sabría Lo que es un eslizón Si no es por las fotos No Sé que existe Pero jamás lo he visto Pero bueno No hay que irse tan lejos Como Una simple nutria O sea que existen Pero No sé dónde están Bueno pues por aquí Hay ciervos Está claro Y Aunque echan Con el desmogue Echan Tiran dos Dos cuernas al año Y mira que hay miles De ciervos en España Solo he encontrado Con esta La tercera Bueno pues ahí tenemos A Villoslada de Cameros Lo cual significa Que este GR-190 De los alterados Valles Ibéricos Se acaba Ha sido una ruta Muy bonita Muy bien señalizada Porque de hecho Es algo En un par de ocasiones Nunca he tenido Que consultar el GPS Por cierto Ambas ocasiones En Ortigosa De Cameros Por si alguna institución Puede hacer algo al respecto Y nada Quiero decir Que ha sido Una ruta muy variada Geológicamente Botánicamente Muy interesante Hay alojamiento Por ejemplo En Balvanera En Viñegra de Abajo Y en Ortigosa Yo no los he utilizado He preferido Ir por libre Para lo cual Por cierto Recomiendo Mejor una hamaca Porque ciertamente No hay sitios planos Donde Donde pernoctar De emergencia Y Que más Allí en Villoslada Me espera Una super ducha Un super chuletón Y un litro De cerveza fría Así que Hasta la próxima Más